Ven hermano, sirveme unas No mi amor, mira, Jenny, yo no te puedo dar más tragos Además, carnala, ¿tú por qué tienes que andarle llorando a los hombres? Espérame, espérame Si los amores son como las olas de la luz Déjenmela, déjenmela en paz, porque los amores así nos dejan A ver, siérvanle el trago y sacudita, sacudita carnala Salud Ven hermano, sirveme unas Pero dobles que ahora traigo Lo macho, muchas ganas de tomar, emborrachar Brother, siéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares, te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto en mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa Ya olvidemos ese mal amor Pues que acaso las mujeres no tenemos el derecho De tan bien como los hombres embriagarnos pa' llorar Y es que también las mujeres encerramos en el pecho El dolor que con tequila solo podemos quitar Jenny, hola This is my time, this is the divas time Sigue hablando, sigue hablando mi amor Ok Toma esto Perdón Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto en mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa olvido ese mal amor Pues que acaso las mujeres no tenemos el derecho De tan bien como los hombres embriagarnos pa' llorar Y es que también las mujeres encerramos en el pecho El dolor que con tequila solo podemos quitar Ven hermano sirveme unas A sus órdenes de paz Salosita Bye bye